Norteño, necesito tu ayuda. Ah, porque estamos en el pueblo norte. No tengo más que hacer, ya tengo un enemigo esponja de fútbol. ¿Puedeño? ¿Podemos hacer uno de tus pelitos calientes? Mejor véndeme uno. Oh, qué buen día, o te la parto. No tenemos, Norteño. Estoy hablando con Phyllis. Adiós. Oh, qué buen día. Phyllis, ¿otro perrito caliente? ¿Otro perrito caliente? Oh, se me acabaron. Oh, no manches. Ay, Norteño. Tu idea fue hablar la persona de fútbol. Él se diera cuenta y luego nos agarra puras patadas. Déjame darle otra vez. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Bueno. Ay, Norteño. Mejor te doy el mensaje después, en el que estás en el pueblo norte. Adiós. Ah. Me colgó. Ah, qué tontería. Ya sé que te colgó. Hola. Vamos a mi casa. ¿A tu casa? ¿Cómo que a tu casa? ¿Por qué se venía? Ya, vamos a ver, Norteño. Ya. Dejame poner las luces. ¿Luces? No. Ah. No. 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 No.